La Sandalia Alejandro José Nena Tengo que confesarte algo Tengo que contarte de quien he estado enamorado toda mi vida La persona que más he querido La persona que me ha hecho ring, ring Será Tilín, Tilín Ah, pues eso, la que me ha hecho ruido, venga Pues dime, José Alfredo Alejandro José Alejandro José Nena ¿Quién es la persona que te ha hecho estar enamorado en todo este tiempo? Pues... Pues yo Ha estado enamorado De mí ¿Cómo? Pero eso no puede ser ¿Has estado enamorado de ti mismo? Sí, María Sandalia, sí Desde que me conocí No he podido querer a nadie más Mira, me miro en el espejo Y mira, mira, maldito físico, ¿eh? Siento una atracción tan fuerte hacia mí mismo que no quiero estar con nadie más Me acaricio y siento cosas que no siento con nadie más Solamente pienso en estar conmigo mismo Dime, María Sandalia, dime ¿Sientes lo mismo por mí? Dime, ¿soy correspondido? No, Alejandro José No eres correspondido porque yo también estoy enamorada de mí misma ¡Eh! ¡No! ¡No puede ser! Sí, Alejandro José Me quiero solo a mí misma Me quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la maravilla Que se me paren los pulsos Si me dejo de querer Que me doblen las campanas Si me falto alguna vez Yo soy mi vida y mi muerte Te lo juro, José Alberto Alejandro José No, 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 no No, 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 no Perdona, no Te llamas José Alberto Porque es que es mi canción Y además así me rima Te lo juro, José Alberto No debía de quererte Yo sé que no te voy a dejar de quererte Sin embargo Me quiero Me quiero yo Me quiero, me quiero yo O sea María Sandalia Que eres como yo ¿Como tú? ¿Por qué lo dices? Porque me quiero mucho ¿Eh? No, 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 no Me quiero mucho yo Ah Tarde o temprano Seré mío Y hoy yo seré No, 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 no A ver, a ver ¿Cómo te lo explico? Eso, eso, eso No es amor Es atracción física Es algo platónico Yo, yo Yo sí estoy enamorada De mí misma Si siento un amor puro No, 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 no María Sandalia Mi amor es más puro ¿Como? ¿Que tu amor es más puro? Sí ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que hoy es un amor Más puro Como el que siento por mí ¿Sabes qué? No, 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 no ¿Sabes por qué? Como yo me amo ¡Andalia! Como yo me amo ¡Qué! Ey, nena Olvídate Olvídate ¡Ay, nena, nena, nena! Nadie me amará ¡Claro! Nadie me amará ¡Claro! ¡Claro! Nadie porque yo ¡No, no, 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 no! Y te voy a decir otra cosa Sin mí No podré vivir jamás Eso es imposible Y pensar que nunca más Oh, yeah Estaré junto a mí ¡Ja, ja, 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 ja! Yo Yo seré mi baby Solo yo mi baby Solo yo mi baby Baby de mi amor ¡Ya, ja, 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 ja! ¿Sabes qué? No, ¿por qué? Conmigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna ¡Ay! Conmigo aprendí Que mi presencia no la cambio por ninguna ¡Olé, ja, ja, ja! ¡Olé, ja, ja, ja! ¡Olé! ¡Anoche Anoche Anoche Soñé contigo Soñé que estaba Rotando Cositas maravillosas y cositas lindas, papá Voy a apagar la luz ¿Sabes, Peque? ¿A qué? Para pensar en mí Y así acaba el capítulo Porque soy un muchacho excelente Yo soy un muchacho excelente Yo soy un muchacho excelente ¡Sí, sí, sí! Digo que así acaba el capítulo Me importo yo Y yo, y yo Y solamente yo Y yo me importo ¡Se acabó! ¡Ojos negros! Que ya, que ya, que ya, que ya Vale, 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 vale Decía que así acaba otro capítulo Más de ella es mi padre En el próximo capítulo Alejandro José Oirá una voz que le dirá ¡Ah! Hiciera ser el eco de mi voz No, 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 no Que se acabó el capítulo Para poder estar cerca de mí Pará, pará, que se acabó el capítulo Y conseguirme las estrellas y la luna Quisiera ser corectiro Quisiera ser Mi gran amor Quisiera ser Lo mejor Quisiera ser ¡Suscríbete al canal!